Buenos días a todos, muchas bendiciones mi gente querida, pues hoy que les traigo, voy a hacer, cual es nuestro almuerzo del día de hoy, bueno, de la receta anterior que estoy haciendo un lomo de cerdo, verdad, un lomo de cerdo al horno con tamarindo, pues lo voy a coger también para nuestro almuerzo de hoy con frijoles negros, una ensalada, lo voy a hacer con pepino, tomate y asbier, creo que se llama este tipo de lechuguita, y bueno, lo que vamos a necesitar es, ah, esperense que estoy loca, y aquí un poco de patata que voy a hacer, o papas, como se le llama en mi país, hervida y después las voy a pasar por la sartén con un poquito de aceite, para que queden así como medias crocanticas, después ustedes lo van a ver, bueno, ahora sí, vamos a hacerlas lentamente mi gente, lentamente, nada de hervirla rápido para que no se nos partan mucho, lentamente ahí y hasta que le metemos un palito y que veamos que sale fácil, ya está, ok, entonces por otra parte aquí tengo 250 gramos de frijoles, frijoles vio por cierto, que se los voy a enseñar para las personas que viven aquí a Alemania, miren, esto yo lo compré en una tienda Viu, y están riquísimos, ok, entonces mi gente, aquí yo tengo 250 con unos 750 más o menos de agua a 800, y yo a esto no le voy a poner nada hoy, lo voy a hacer estilo Cuba, solo le puse dos hojitas de laurel y unos gajitos de puerro, ok, nada más, esto lo voy a llevar ahora para ahí, para nuestra olla, y le vamos a darle aproximadamente unos 35 minutos, bueno, según el grano, si está, como es un grano nuevo, yo sé que va a estar en ese tiempo, le voy a poner ya al final unas calabazas, un pedacito de calabaza, porque me gusta mucho al esposo mío y a mí, le vamos a poner una chalota o una cebolla, 3 dientecitos de ajo, perejil, cilantro, con un pedacito del mismo puerro que cogí, y se lo puse, pimiento, este es el que viene ahumado de piquillo en pomo, ustedes pueden coger en natural un poquito de comino, un poquito de orégano, la salsa y nada más, y el aceite para hacer el sazoncito después, ok, así que vamos a esperar a que esto esté, a que esté nuestras papas, que las vamos a escurrir bien nada más que estén, y ya regresamos para hacer nuestro sazón, y nuestras papas con nuestra ensalada, bueno mi gente, bueno aquí mi marido, apágame allí para que mi gente vea la carne, que apago, si, ahí abajo, el del otro, abajo, vamos a encender, vamos a encender los dos de fuego, donde va lo de luna mamá, lo de luna, espérate, porque voy a sacar esto para ahí, espérate, vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva, a nuestro frijolito, ok, te lo hice estilo cubano, para que después no me digan, le vamos a echar también aquí, este que es frutato, este voy a coger este, vamos a ponerle aquí, donde mismo yo había pasado la carne, de mi receta anterior, que ahora después la van a ver, como quedó riquísimo ese lomo, pues ahí mismo vamos a poner nuestras papas, que ya están también, lo primero que vamos a hacer, es que voy a, vamos a echar allí nuestro, bueno vamos a acercar allí para que vean, vamos a poner nuestra cebollino, cucharadachalota y nuestro ajito, verdad, y nuestro pimentón, pimiento, perdón, a veces digo pimentón, ok, a un lado se le puede poner la calabaza, y la niña tiene un hambre, y estos frijoles, mi gente, miren, ah, no sé si ahí lo puedan ver, bueno, ahora ustedes lo van a ver cuando yo lo eche, flojito, flojito, esto, blandito, blandito, dame acá, amor, las papitas, miren, estas son las papas, vamos a donde está la salsa, échame aquí un poquito de sal, échame un poco, esta como es sal de mano, podemos echar mucha, no podemos gastarla, exacto, aquí que vamos a hacer, que vamos a poner, y yo digo el sal todo, y no me di cuenta, sí, porque él es así de trágico, mi gente, vamos a coger, papi, eso de los frijoles, me hace falta que me lo mueves, lo negro, dámelo acá, el robo, pero nomás un momentito, que vamos a hacer, que con el asparten y el aceite de oliva, bien calientico, vamos a apretar un poco nuestras papas, para que ustedes vean que cosa más rica, le vamos a echar aquí y también nuestro cilantro, a echarla, pero suave, suave, ya, no tanto, así mi gente, que se abran así un poco, y ustedes me van a decir después, como se da, bueno, ya tú lo verás, así, aquí, espérate, espérate, vamos a echar aquí, no, pero la frita, digo yo, la frita, en el mismo chiquitito este, mira a ver si cabe, porque el unido tiene hambre, mi gente, vamos a esperar a que se coche ya un poco, para echar nuestros frijoles ahí, entonces, ¿qué le vamos a poner a estas papas? También, un poquito de romero, digo, si ustedes quieren, pues, al gusto del consumidor, como digo yo, a mí me apetece, porque queda muy rica, vamos a virar una vez, como está quedando, vamos a dejar que se, como que se doren bien, ok, ve, el color que va cogiendo ella, y queda riquísima, así que vamos a dejarla ahí, y entonces, nada más que esté, aquello, vamos a ponerle también, un poquito de comino, para que después, mi gente, no se me quejen, que hay mucho que, ay, Marta, pero en Cuba no me le echan carne a los frijoles, bueno, yo no sé en qué parte, pero en la parte de candelaria, mi madre siempre echaba los frijoles negros, si había chicharroncitos, igual que mi hermana, yo no sé, pero, no sé, vaya, cuando, cuando había, vamos a hablar claro, cuando no hay, es solo, es solo, como se llama, es solo, esto, pimiento, o sea, la jicachucha, que casi siempre había, y también esto, el ajo, la cebolla, el laurel, el orégano, ok, y la calabacita, a mí siempre me ha gustado echarle calabaza a los frijoles, pero esto es opcional, siempre lo digo, porque a veces la gente, ay, pero si esto, en Cuba no le ponen eso, porque nunca ven el video completo, siempre digo, lo hago con mi toque personal, a mi forma, y como estoy aquí en Alemania, que tengo la posibilidad de conseguir muchas cosas y meterle carne todo tipo, pues le meto, ya ustedes me entienden, no, miren que cosa más rica, miren, así, que queden así como crocantitos, ok, y miren, ya ustedes me van a decir después, miren, ok, y entonces, ahora le ponemos el orégano, también si quieren ponerle, miren, un poquito de orégano, así, a nuestras papitas, pues pónganselo, porque le da un gusto espectacular, también, papi, no tanto, bueno, mis amores, ahora aquí, le vamos a poner también un poquito de orégano, sazón, y que vamos a hacer, que vamos a poner nuestros frijoles al, está, papi, mejor más que mi marido, me ayuda, ayer me dedicó una canción de Julio Iglesia, mi gente, no lo diga, que yo soy su amor, no lo diga, que después la gente lo empiecen a hacer igualito, y yo no puedo, porque después la escribita se me pone vericosa, no, dime tú, no te explico en la escribita, si recibió o no, ah, no, ok, entonces, vamos a rectificar, y rectifica ahí de sal, solo ahí, mira, la producción cuba se llamaba rectificación de rores, ya esto ya lo vamos a apagar, miren las papitas esas, como están, que va, salsa, claro, no, pero, para yo saber, miren qué cosa más rica, ok, es otra forma de comer rico y sabroso, espere, sal, hay que echar, olvídate de la horno, échale sal, entonces, mis amores, vamos a esperar a que, suavecito ahí, se hierva, más o menos unos 10 minutos, y, voy a picar, ok, nuestro, nuestro pepino, y que le hago yo, antes de empezar, para que ustedes lo vean, esto tiene, esto tiene, esto no puede ser, 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 esto aquí, yo lo pico así a la mitad, ¿por qué? porque el pepino, en el medio, esto es semilla, y esto no, no ayuda a nada, y es pura agua, le hacemos así, y le quitamos, ¿ya lo encendiste? ahí, no mi amor, mírame, quita de nuevo, aquí en la primera, un poquito, quítalo, mi marido, me veo, si ustedes lo supieran, ahora vamos a apagar esa parte ahí, espérese mi gente, estás así en directo, mira aquí dice, a parar, y aquí en la rona, mamá, ay, este marido mío, me trae loca, entonces, hacemos así, traerme unas puentecitas, pequeñas, y vamos a echar la ensaladita, linda esta, y quitamos todo esto, porque esto es lo que le hace, el agua, a nuestra ensalada, yo si lo voy a picar, le voy a pelar un poco, porque la verdad, que a mí, no me gusta mucho con la cáscara, yo le voy a quitar un poquito, no es que se la quite toda, ok, bueno mi gente, mi esposo tuvo que salir un momento, y desgraciadamente, no voy a poder grabarlo comiendo, como siempre hago, espero que me disculpen, bueno, que sé que a muchos de ustedes, les gusta verlo comiendo, él probó la carne, con una patata, o una papa, como se le llama en mi país, así, crocantica en la sartén, pasada por agua y crocantica, como la hice, verdad, y dice, que rico, cariño, que rico, dice, cuando venga, me voy a reventarla, aquí tengo limón, voy a echarle, un buen chorro, aceite de oliva, no le voy a poner esto, pimienta, ya eso es a gusto de ustedes, un poco de sal, y lo vamos a, esto yo le eché, también perejil picado, tomate, el pepino, y nuestra lechuga, también se le podía haber puesto, un poquito de eneldo, que queda espectacular, bueno, ahora ya nos queda, bueno mi gente, aquí, ya serví mi arroz, ahí para que lo vean, voy a coger, frijoles, voy a poner aquí al lado, a mí como que no me gustan mucho los granos, yo le hago así un poquito, ¿ves? pero están, que van, riquísimas, y más que son bio, ecológico, ok, vamos a coger, no primero, vamos a coger la carne, ok, vamos a girar esta, así, así, aquí así, ok, vamos a coger, uy, se me partió, vamos a coger, unas papitas, que están, que vamos, de muerte, como digo yo, y de poquito de ensalada, para esta parte, y este es, nuestro almuerzo, mi gente, vamos a echarle, un poquito de salsita, de nuestra, salsita así, de tamarindo, ¿verdad? a nuestra carne, por arriba, y bueno, mis amores, voy a probar, con el permiso de ustedes, con el que veo la carne, ¿verdad? para que ustedes, la vean, mira, ahí se va, solita, que jugosita, no es por nada, porque ustedes saben, que el lomo, de por sí, es muy seco, mi gente, espero que lo hagan, mi gente, que me digan, vamos a probar, miren esta calabacita, se va sola, y los frijolitos, quedaron, que no es por nada, voy a probarlo, con el permiso de ustedes, mmm, bueno, mi gente, ¿para qué? esto ha quedado, rico, rico, espero que lo prueben, que le quede en la receta, de verdad, igual que la de la carne, que es de la receta anterior, le digo, que quedó, de chuparse los dedos, así que, bueno, lamentablemente, mi esposo no está, desearles a todos, un buen día, darle gracias, a todos mis suscriptores, a todas las personas, que se están suscribiendo, mandarle muchas bendiciones, y como siempre digo, mi gente querida, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos, en la siguiente receta, chao mi gente, chao mi gente,